Una vez más en la ciudad de La Plata, una ciudad que yo digo que me duele porque tiene ausencias, tiene dolores, pero creo que se mitigan hoy en día con tanta juventud, con tantas banderas, con tantos cánticos, con los jóvenes otra vez abrazando la política y me parece que tenemos que hacer ese esfuerzo de superar los dolores y poder vivir el presente y saber que uno con su palabra, con su testimonio ha contribuido humildemente para que esto ocurra y yo creo que es el mejor homenaje que le estamos haciendo a los chicos que hoy lamentablemente no pueden estar acá. Éramos chicos, pero yo siempre rescato nuestro compromiso político, nuestro compromiso militante, éramos comprometidos con la época, con los primeros años de los 70, con toda la construcción del país. Cuando llegó la dictadura nos oponíamos a la dictadura, o sea que no éramos inocentes, sabíamos lo que hacíamos y hoy los jóvenes vuelven a ver a la política como una herramienta de construcción. Cuando me decían que en los años 90 los jóvenes no participaban, yo digo, ¿y de qué iban a participar? ¿De qué se iban a enamorar? ¿De políticas que eran restrictivas? ¿De políticas que llevaban a la miseria al pueblo? ¿De eso los jóvenes no se enamoran? Hoy ven que con unas políticas, con políticas de Estado, la política como herramienta transformadora puede llevar bienestar, puede dar mejores condiciones de vida y por lo tanto los jóvenes una vez más están a la altura de circunstancias abrazando estas causas, militando y con la alegría que siempre tienen. Yo creo que es una de las mejores maneras porque aparte esto mismo se está dando, pero con justicia, con los represores presos. Y eso me parece que hace un pacto entre los jóvenes y los adultos que le pudimos dejar este legado con valores democráticos y con estas bases sólidas, me parece que es un muy buen año para conmemorar. Con el dolor, con el recuerdo, pero transformado en lucha, en militancia y en compromiso.